Me siento bien, tengo el discurso bien y vamos a ser cuidadoso, pero si me siento al 100% he preparado para rogar. He hecho una buena temporada y he empezado bien. Ahora me toca volver y hacer lo que se quiere hacer, marcar goles y rogar para el equipo. Este próximo partido. Es un muy buen partido, muy difícil de rogar contra este equipo. A veces piensas que puedes ganar y pierdes al final porque es un equipo que defiende muy bien y cuando tiene una ocasión la mete. Pero vamos en el Wanda con mucha ilusión y estamos a tope para intentar ganar este partido. Fue un partido muy bueno, muy difícil. Fue un tiempo difícil también, pero hemos marcado dos goles y estábamos cerca de ganar este partido. Si podemos actuar juntos en el Wanda, lo haremos y hay que ganar partidos para estar arriba de la Liga. Hemos visto que es un entrenador que le gusta jugar al balón, que le gusta la posición del balón también y por el momento él lo hace bien. Estamos ganando partidos y tenemos la misma línea que el año pasado y pienso que puede ayudar mucho el equipo para ganar. Tenemos unos retos, es de ganar los partidos juntos y como todo el mundo lo dice, somos una familia y jugamos para todo el mundo. Vuelvo a Francia, que hace mucho tiempo que no he jugado en Francia y para mí es bueno. Va a tener toda mi familia ahí porque están al lado y va a ser un partido difícil también porque Lille es un buen equipo, muy joven, pero que tiene mucha calidad. Hemos ganado un partido y hemos traído uno y si podemos buscar los tres puntos en Lille lo haremos y espero que va a salir bien. ¡Suscríbete al canal!